En el marco del anuncio del paro y movilización del 15 de febrero, convocado por la CTA Autónoma, que la Asociación Trabajadores del Estado va a acompañar, estamos con Hugo Cachorro Godoy, Secretario General de ATE. Muchas gracias, Hugo, por venir. ¿Qué tal? Gracias a ustedes. ¿Nos querés contar en principio por qué acompañan la movilización y el paro y cuáles son los reclamos? Sí, porque la ofensiva del presidente Macri sobre los trabajadores y el pueblo en general es de barbarie. Están despidiendo masivamente trabajadores, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, pero además en particular en el Estado están cerrando y vaciando organismos, transfiriendo y privatizando áreas del Estado Nacional y esto está afectando gravemente no solamente la vida de esos miles de trabajadores ya en el Estado Nacional o en alrededor de 3.000, si sumamos provinciales y municipales rondamos los 10.000, sino que está afectando áreas productivas y de control sanitario, tecnológico o productivo que impacta sobre vastos sectores de la población argentina. Concretamente han cerrado la fábrica de Fanazul, una fábrica de explosivos en la localidad azul, en el centro de la provincia de Buenos Aires, una región que se caracteriza por la economía de los emprendimientos mineros y por lo tanto no hay ninguna razón para que una fábrica de estas características deba ser cerrada. La única razón es la de transferir esta actividad productiva del Estado hacia un sector empresarial amigo del gobierno, pero esto va a afectar más de 250 familias en la localidad y a la actividad económica de la propia ciudad azul. En Río Turbio están vaciando la mina, han paralizado la usina alimentada a carbón y por lo tanto no hay futuro para esa población porque la mina de Río Turbio y la usina de Río Turbio son los principales emprendimientos económicos que hacen a la vida de ese pueblo. Han despedido además 500 trabajadores que se suman a los cerca de 89 que habían despedido el año pasado. Por lo tanto la situación es muy grave en el Senasa, en el Inti, en el Posadas, en Agricultura Familiar, han echado todo el ballet nacional. Bueno, evidentemente es una situación que además afecta áreas muy importantes de la producción y del control. ¿Quién se va a ocupar del control sanitario de los alimentos? Lo van a transferir al sector privado, o sea que los mismos que los producen van a estar de los dos lados del mostrador. ¿Quién va a controlar la calidad de la producción de las mamaderas o de los productos que consumen todo el mundo si no es el propio Inti, el sector privado? O sea que van a estar de nuevo de los dos lados del mostrador. Bueno, evidentemente estamos en una situación muy grave que además se proyecta y se reproduce en el sector privado. Así que hay despidos en los ingenios de azúcar en el norte de nuestro país, en actividades industriales acá en el Gran Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires. Por esas razones es que desde ATE y la CTA Autónoma hemos convocado a este paro nacional del 15 de febrero que va a tener características de gran movilización en todo el territorio nacional. Como dirigente de los estatales, además del tema de los despidos y de un deterioro salarial muy importante, sobre todo en el área de los trabajadores del Estado, muchos denuncian persecución ideológica. ¿Esto es así? Sí. El gobierno en el Posadas y en el Inti ha echado a la militancia sindical y política de esos lugares. Entonces, en el Posadas echó a más de la mitad de la conducción y de los delegados de la Asociación de Profesionales de la SICOP de ese hospital. A gran parte de militantes de ATE, en el caso del Inti, han echado delegados y activistas sindicales de ATE. Evidentemente hay una direccionalidad. Bueno, el gobernador de Jujuy despide y lo pone por escrito a los trabajadores diciendo que son activistas de ATE y que van a la asamblea y perturban la actividad y entonces los echan. Evidentemente estamos en una situación de persecución política ideológica de parte del gobierno y de un Ministerio de Trabajo que, bueno, es que vamos a hablar de un negrero que utiliza la intervención en un sindicato para nombrar personal que después hace trabajar gratis para su domicilio personal. Evidentemente el ministro Triaca es cómplice y respalda todo este accionar negrero y explotador y persecutorio, tanto en el Estado como en el sector privado. Vos hace un rato mencionabas las tareas específicas de control que realizan Senasa e Inti, de las que ahora prescindirían o pasarían en manos al sector privado. ¿Te parece que desde la gestión Cambiemos hay una especie de reedición de aquello de Martínez de Hoz de que achicar el Estado es agrandar la nación? Mirá, el espíritu es el mismo, sin ninguna duda, y la ideología también. Lo que pasa es que fue tanta la devastación que produjo primero la dictadura y posteriormente el menemismo en los años 90, que hoy la estructura del Estado en la Argentina no tiene las dimensiones que el Estado Nacional tenía en aquellos tiempos. pero objetivamente hoy se están centrando su actividad en cerrar y vaciar organismos productivos de control del Estado y de reducir la capacidad de actividad y de abordaje de la problemática cultural y comunicacional. Por eso es que están vaciando la televisión pública, están vaciando Radio Nacional, cierran el ballet. Evidentemente hay una accionar del gobierno que todo lo que no condice con su mirada de que debe manejar el mercado, que se debe privatizar, que es eso lo que... Por ahí va la posibilidad de reactivar la economía del país, cosa que es mentira, porque hoy los pesos o los dólares que ingresan al país como supuestas inversiones son especulación. Hoy hay bicicleta financiera de manera descarada, alentada por el Estado. Entonces, la ideología, sin duda, que es la ideología de Martínez de Hoz y la ideología de Cavallo instrumentada con un discurso que ha tomado las experiencias de esas situaciones anteriores para poder ser... para confundir a la opinión pública. Pero por eso que nosotros entendemos de que hay un debate a fondo que hay que hacer sobre cuál es el Estado que necesita la Argentina, porque si es más grande, si es más chico, tiene que ver con para qué. Y nosotros creemos que el Estado tiene que estar al servicio de las mayorías populares y no al servicio de las minorías del privilegio, como está sucediendo. Ante este escenario de recorte y además de cerramiento de discurso, como describías, y de persecución ideológica, ¿cómo ves la actitud del campo sindical? Mira, creo que hay una realidad hoy donde hay un sector del sindicalismo que está caduco, que no termina de expresar las necesidades que tenemos como sociedad y que en muchos casos es directamente cómplice. El gobierno se está amparando en ellos, respaldando en ellos, buscando complicidad en ellos y lo dicen los propios funcionarios. El ministro Ibarra dice que con el sindicato con el que acuerda es UPCN, claro, nada ha dicho de los despidos, reivindica y ensalza a Piñarelli de Les Mata porque respalda la instalación de una planta cuya actividad de ensamblado de automóviles, el 80% es con robot y acá en la Argentina hay 3 millones de desocupados y subocupados que no tienen respuesta por parte de las políticas públicas. Entonces, evidentemente, hay un sector del sindicalismo que no solamente es cómplice de las políticas gubernamentales, sino que además le interesa sostener una estructura organizativa donde solamente ingresan unos pocos trabajadores que son los que tienen empleo en blanco. Cuando tenemos más de 5 millones de trabajadores subocupados, cooperativistas, además de los desocupados y subocupados, o cuentapropistas, que necesitan tener un espacio de organización de nuevo tipo. La CTA en ese sentido es una experiencia que todavía tiene absoluta validez para integrar en un solo ámbito, en un solo espacio organizativo, a trabajadores en blanco, los no registrados, los subocupados, los cooperativistas, los trabajadores autárquicos. Y bueno, la idea nuestra es no solamente pelear para defender nuestros derechos, por eso el paro de la CTA del 15, sino también para poder promover la construcción de un nuevo modelo sindical en la Argentina. ¿Y cuáles son los sectores que ya confirmaron que van a participar y apoyar el paro y la movilización del 15? Hicimos una muy importante reunión el día miércoles pasado. Ahí hubo varios, todos los gremios de la CTA, o la mayoría de los gremios de la CTA, para ser más preciso, y hubo gremios que no son parte de la CTA, que ya definieron la adhesión, el caso del sindicato del neumático, el caso de los docentes de ADEMI y los ferroviarios del oeste de la línea Sarmiento, están discutiendo y ya están debatiendo en asamblea y en reuniones de comisión directiva, ya adhirieron también los trabajadores de las organizaciones sociales, de Barrios de Pie, de la CETEP, de la Corriente Clasista y Combativa, del Teresa Vive, del Polo Obrero. Y entonces van a venir importantes delegaciones de trabajadores de los azucareros de Jujuy y de Salta, también trabajadores de las minas de Río Turbio, porque queremos que el 15 sea la expresión unificada de todos los conflictos que hay en la Argentina en defensa del derecho al trabajo, la estabilidad laboral, a un salario digno y a una perspectiva de Argentina con desarrollo productivo y no con recesión, especulación y bicicleta financiera. Hugo, pensando en un llamado a la sociedad, ¿por qué hay que acompañar la movilización del 15? Vos sabés que, porque con esta política el gobierno está destruyendo el entramado productivo y social del país y hay que ponerle freno y proponer una alternativa de desarrollo económico y social diferente. Vos sabés, te decía que hay importantes puebladas que se están dando en Azul, en Río Turbio, en Jujuy, en Salta, se está nucleando la población, bueno, acá en el INTI, en el Hospital Posadas, se están nucleando importantes sectores de la población, algunas en puebladas impresionantes, como los primeros que te decía, Río Turbio y Azul, porque evidentemente se afecta el interés del conjunto de la población, no solamente de los miles de trabajadores despedidos, que ya de por sí es un problema grave, gravísimo, en esta Argentina hoy, donde la economía, producto de la mala política gubernamental, no arranca, sino que al contrario sigue en niveles bajísimos de actividad productiva y de mucha especulación financiera, el dejar a un trabajador en la calle, a una trabajadora en la calle, es condenarla a una situación de supervivencia gravísima, pero además del despido, está la destrucción de áreas estratégicas del Estado y de convalidar la actitud de locau patronal que están haciendo varias empresas, tanto en el ámbito alimentario como en el ámbito de las farmacéuticas, de los laboratorios o en otras actividades productivas. Hugo, desde Canal Abierto acompañamos a Reclamo y te agradecemos muchísimo tu presencia acá. Bueno, gracias a ustedes. Gracias.